Música Ustedes saben que uno de los elementos que andaba en la motocicleta, o sea que penetró, cometió ese hecho horrendo, ultimar a ese menor, ese infante de los años. Uno de ellos está identificado. Bueno, yo espero que él, así como cometió ese acto de cobardía, al penetrar a la peluquería, a la barbería, ultimar a ese menor de dos años, en venganza o por encargo de quien sabemos que un pueblo lo envió a él, tenga la valentía de enfrentar las fuerzas policiales cuando le toque el momento de ser apresado. Eso es lo que yo espero de él. Ustedes saben que esté identificado. Anoche se hicieron un allanamiento, se ocuparon almas, y espero que no esté buscando padrino para entregarse a las autoridades, sino que enfrente a las autoridades en el terreno. Muchas gracias. 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 Gracias.